Hola, soy Ángela y estos son 20 libros sobre mí. Hola mis queridos arcadianos, bienvenidos sean a un nuevo video de esta nueva temporada de Arcade Books. Y como podrán haber observado, me encuentro en un entorno diferente. Espero que no se vuelva a costumbre a este lugar de grabación. Porque me he mudado, ya no vivo en mi ciudad natal, sino que estoy en Bogotá. Y pues esto tiene muchas cosas interesantes, porque ahora puedo variar de lugar para grabar videos, aprovechando que aquí hay unos lugares bonitos para incursionar en nuevas experiencias que quiero compartir con ustedes. Con todas las energías puestas para comenzar con esta nueva temporada, por cierto, espero que les haya gustado la nueva introducción. Pónganse cómodos, cojan su tacita de café, té, chocolate, licor... Mentira, licor no. El alcohol es malo, niños. Y acompáñenme en este book tag que se llama 20 libros sobre mí. Primero, mi libro favorito. Esto ya lo he comentado en un video de mis libros favoritos, se los dejaré por acá. Y es que yo tengo varios libros que a mi parecer, no sé, son como de los que más han marcado mi vida y que más me han gustado por muchas razones. Pero pues ya teniendo que elegir uno, y para no sonar tan mainstream y decir Harry Potter, porque todo el mundo dice que su libro favorito es Harry Potter, diré que es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este libro tiene una estética mucho más elaborada que la de Harry Potter, con todo el respeto y todos los méritos que J.K. Rowling se merece, porque es un libro increíble el que escribió. Pero Carlos Ruiz Zafón tiene un estilo increíble, es muy elaborado, es un escritor de un rango un poco más avanzado, digamos, más maduro. No necesariamente mejor que J.K. Rowling, sino abarca con más profundidad ciertas emociones y ciertas atmósferas, y además la forma en la que las narra es muy genial. Así que pues diré que es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. ¿Libro que odias? Bueno, no hay un libro que me despierte odio, así como que... ¿Te voy a matar? Excepto la tinta. Disculpa, Dalas. Pero no es en sí como que lo odies, sino como que en realidad no logro empatizar con él, o no estoy de acuerdo con muchas cosas. El libro de Nora Roberts, Admiración, que es un romance súper carnal, súper pasional, y sin embargo la autora trata de presentárnoslo como amor, y no es como que... Ok, vamos a calmarnos, esto no es amor, esto simplemente es que les gusta... Ustedes saben a lo que me refiero. Tercero, libro con el que lloraste. Yo no he llorado con libros, chicos, debo confesarlo. No ha llegado aún a mí ese libro que realmente me despierte ese tipo de emociones tan fuertes. Número 4. Libro que te recuerde a alguien. Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastreta. Este libro me recuerda a la personita que me lo recomendó, Valentina Maestre, de Inquietas Palabras. Son relatos de mujeres que son familiares de una chica que desde su perspectiva de protagonista cuenta las historias que sus tías le contaron en cuanto a experiencias amorosas, a veces trágicas, a veces fails, a veces graciosas, pero siempre tiene unas reflexiones bastante interesantes que me gustaron mucho. Número 5. Libro que te haga reír. Si un libro no me logra hacer llorar, sí ha habido libros que me han hecho reír. Y a veces, no porque el libro haya tenido la intención necesariamente de ser graciosos, me pasó en 50 sombras más oscuras, que fue más oscuro que el primero, y yo siempre estaba como face palm y al mismo tiempo como que riéndome, aunque la escena no lo ameritara, sobre todo en las escenas eróticas. Número 6. Libro que te recuerde a un momento específico de tu vida. Hay un libro llamado La gramática del amor que llegó a mis manos en un momento en el que yo misma estaba experimentando por primera vez lo que era el amor aparentemente. Con este libro aprendí que tal vez lo que estaba viendo no era necesariamente amor. Me gustó mucho porque tiene reflexiones sobre este tema bastante profundas para hacer una novela juvenil y hacer referencias a libros mucho más maduros. Número 7. Frase de un libro que te sepas de memoria. No es una frase como tal, es una poesía de José Asunción Silva que se llama Al oído del lector. Número 8. Libro que te tuvo enganchado. ¿Cómo hago para chocolate? de Laura Esquivel, que por cierto también me lo recomiendo mi amiga Vale Maestre. Y lo agradezco mucho porque fue un libro que me enamoró desde sus primeras páginas. Es un libro de un romance bastante pasional y al mismo tiempo bastante inocente. Mezcla la comida, que es algo que a mí me encanta, con descripciones surrealistas o ya más bien pertenecientes a lo que es realismo mágico. Me despertaba hambre de comida y hambre de fantasía al mismo tiempo. Recomendadísimo. Número 9. Libro que te aburra hasta dejarte dormido. No hay un libro que me haya hecho dormir, excepto los de jurisprudencia y derecho. Un libro que me pareció bastante agotador de leer y de hecho me demoré mucho más de lo previsto en terminarlo porque no lograba conectar del todo con él. Es Opio en las nubes y es que maneja un estilo muy libre, pero que a veces ya no solo no respetaba los límites de la literatura, que eso está bien a veces porque para explorar géneros diferentes o algo que no necesariamente se debe encasillar en un género. Pero había momentos en los que ya no solo sentía que el autor realmente estaba desdibujando los límites a un extremo que comenzaba a volverse incómodo, sino que era literalmente estar como leyendo los personajes de una persona que no estaba en sus cinco sentidos cuando lo escribió. Una cosa es ser original y otra cosa es descarriarte totalmente. Número 10. Libro que te guste en secreto. Este libro solía gustarme en público, pero últimamente siento que me debe gustar en secreto. Siento que debo sentirme avergonzada al aceptar que realmente lo disfruté. Y se trata de La chica del tren, de Paula Hawkins. Al principio no, pero a medida que avanzaba como que me iba enganchando más, hasta que al final fue un libro que realmente me tenía comiéndome las uñas de la desesperación de no saber qué iba a pasar. Es un libro, un thriller, es de suspenso. Voy a pensar si lo voy a mantener en secreto o voy a seguir diciendo que me gusta. Número 11. Personaje con el que te identifiques. Yo voy a decir que me identifico con un personaje hermoso llamado Lady Philippa de París, que por cierto este libro de La espía de la corona estuvo en los favoritos de 2018. Tiene varias características que fue como si me estuviera leyendo a mí misma en esa novela. Número 12. Libro que adorabas y que ahora ya no te gusta tanto. N.A. no aplica. Con los libros era como literatura muy comercial en un principio, pero no puedo decir que odie esos libros porque cuando los leí los disfruté enormemente e hicieron que me interese mucho más por el mundo de la literatura y por escribir. Así que no puedo decir ahora que he llegado a odiar uno de esos libros. Número 13. Libro de tu saga favorita. Yo voy a escoger la saga de Crónicas Vampíricas de Anne Rice porque es una saga que disfruté muchísimo y me parece que me abrió las puertas a un tipo de literatura en el que ya no solo te preocupas porque te ofrezcan una historia muy bien creada, sino que al mismo tiempo ofrece personajes profundos, una trama compleja, un estilo literario muy estético, descriptivo y precioso. Así que La reina de los condenados es el tercer libro de esta saga. Sobra decir que me gustó muchísimo. Número 14. Banda sonora que te encanta. Entiendo la pregunta como una banda sonora de una película basada en un libro que me haya encantado. Las películas de Harry Potter tienen un acompañamiento musical increíble. Amé sobre todo la canción, de hecho se la suelo escuchar a veces cuando quiero ponerme contenta. La Cámara de los Secretos les estará sonando ahora mismo un pedacito y me transmite mucho de la magia del mundo de Harry Potter. Número 15. Relaciona una canción a un libro. Esta canción de la que les hablaré no es muy popular, creyamos. De hecho es una banda que ha tenido popularidad en cierta medida, pero la conoce todo el mundo y se llama Ghost, es una banda de rock y tiene unos temas bastante darks generalmente. Y una de sus canciones de su último álbum, Prequel, se llama Witch Image. Y la primera vez que escuché esa canción rápidamente, lo primero que vino a mi cabeza fue que esta canción debería ser el soundtrack del libro Pie de Bruja de Carolina Andújar. Muy mágica, muy también oscura, al mismo tiempo inocente en cierta medida. Esta canción con ese libro compaginan muy bien, de hecho cada vez que escucho Witch Image siempre me imagino al protagonista de Pie de Bruja caminando por los bosques en un factible encuentro con su gran amor oscuro. Número 16. Libro en el que haya un viaje. Y escogeré Lolita de Vladimir Nabokov, que si no han visto la reseña que hice por favor véanla porque YouTube hermoso me desmanalizó el video y lo mandó hasta la última en recomendaciones. Les dejaré la reseña por aquí. Es un libro que tiene bastantes viajes, explora con bastante profundidad el tema de la oscuridad, la perversión y al mismo tiempo la pasión y de qué manera estas cosas se pueden alinear para formar algo que el protagonista nos quiera mostrar como un romance desde su narración, enfermiza por supuesto, pero que realmente es una obra bellamente escrita justamente para intentar convencer al lector de que él es inocente y simplemente se dejó llevar por sus pasiones más oscuras hasta enamorarse de una niña. Mejor no lo vuelvo a repetir. Número 17. Libro de tu infancia. Y ahora voy a decir... Harry Potter no. Se dan cuenta de que mis respuestas siempre tienen que apuntar hacia Harry Potter en algún sentido. Mi instinto hipster me impide decirlo. Y además porque quiero abarcar otros libros. Por ejemplo, Socorro 10 de una autora que se llama... No sé, es un apellido que parece... Boomerang? Bomberman? Bornemann. No Bomberman. Ni Bomberang. Dios. Pero este es un libro que elegí porque desde muy pequeña comencé a sentir fascinación por el mundo oscuro y el mundo como de misterios, espíritus, fantasmas, no sé por qué. Cuando vi en la librería el libro de Socorro 10 y me di cuenta de que eran relatos de terror, me fascinó y al leerlo lo disfruté muchísimo. De hecho, lo leí cuando tenía como 9 años. Libro o género que la gente no cree, no creería que te gusta. La novela erótica. 50 sombras de Grey no cuenta como novela erótica. Solo novela que alborota hormonas dormidas en señoras. Libro que te gustaría que representara tu historia de amor. Me encantaría haber leído un libro que realmente me transmita esa sensación de relación sana. Pero lastimosamente la mayoría de libros románticos que leo son tóxicos, como yo. Así que no gracias, no quisiera que una relación mía terminara como alguno de estos libros. Número 20. Y las preguntas de este top cada vez son más raras. Libro que leerías antes de morir. ¿Se puede responder esa pregunta? Solo podría decir que es la Biblia. Algo espiritual, algo que te transmita esa paz de saber que hay algo más allá. Les dejaré las preguntas todas completitas para que las respondan en la cajita de descripción. Recuerden que también allí les dejaré el link al Instagram de la personita maravillosa que me ayudó a grabar esas hermosas tomas que vieron en el anterior video sobre las 20 palabras más bonitas del español, que fue Daniel Cerón. Esto lo he hecho más casual, como una charla aquí entre ustedes y yo. Es como cuando te sientas con un amigo, con un viejo amigo a charlar y comparten cosas. En este momento yo les estoy transmitiendo esto, así que por favor sean recíprocos conmigo y no me ignoren, por favor. Y coméntenme en los comentarios cuáles son sus libros favoritos y todas las preguntas que se les dejaré en la cajita de descripción. Y si les ha gustado este video, por favor, no se olviden de dejarme sus manitos arriba, de suscribirse si es la primera vez que ven esta cara y les gusta el mundo de la literatura o quisieran acercarse un poco más a él. Un abrazo para todos mis queridos arcadianos, muchos besos para todos ustedes y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Art Kids Books. Adiós.